¿Quién subió? Porque tenemos el cuarto premio y ese es de todos, de todos los que viajaron a Qatar, pero también de todos los que se quedaron acá. ¿Quién lo eligió a Tula para representar a la hinchada argentina? ¿Vos sabés que es una muy buena pregunta? Porque muchos dijeron, ¿sabés quién tendría que haber viajado? Armó la canción. El padre de la canción Muchachos, ¿no? Sí. Fernando de nombre. Bueno, le eligieron a Tula, que es un hincha histórico, por supuesto desde el 74, siendo a todos los mundiales, muy vinculado con el peronismo, digamos, aparte muy afín en su momento. El Tiquitape ahora le eligió. La verdad que, voy a averiguar, te voy a responder eso, de quién lo eligió a Tula. Como el representante de los hinchas argentinos, que estuvo en Qatar, por supuesto, Tula, el hombre del bombo, que subió con el bombo, por supuesto, nos ganamos el premio. Este sí que también era muy merecido, este premio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero uno pensaba que algunos podíamos, para compensar, perder, ¿no? Y ese era perdible. Fue fiesta en todos los partidos de Argentina, a 14.000 kilómetros de Buenos Aires. ¿Cuántas nominaciones de cuántos premios? ¿Cuatro o cinco? De los que teníamos nosotros nominados, los ganamos todos. Claro. Cuatro de cuatro. Pero había muchos más premios, digo, no era que... Se eligió la mejor futbolista del mundo, la catalana Alexia Putella, hubo otras selecciones, por supuesto, pero de los nuestros fueron cuatro de cuatro. Teníamos que ganar todos. Ahí está, ahí está. ¿Lo escuchamos a Tula? Le pregunto a Anita. Mira Tula, ¿eh? ¿Lo escuchamos a Tula? Es el momento en que le entregan el bombo, famoso bombo, ¿no? Claro, totalmente. Dentro de un ratito lo vamos a recordar. Argentina, los escudos, mira cómo lo miraba Diu. Los escudos de los clubes. Y parte de la conciencia, ¿no? En zinc. Argentinian, ¿no? Y en el momento en que... Para mí no había chance de que ganen los otros. No, yo creo que no. Uno era una historia de vida de alguien que había pasado el desierto para llegar al Mundial. Sí. Y otro era de los japoneses por el tema de limpiar los estadios. Pero la hinchada, la hinchada en sí misma, que era el premio que se entregaba. ¿Cuál es la mejor hinchada? La de Argentina, no tengas ninguna duda. Fue fiesta en todos los estadios. Bueno, me quiero volver a meter en otro temita que lo charlamos en la primera salida. Ahí está. Leo Messi. Mira cómo le dio al bombo el culo. Le dio al bombo, ¿eh? No cantó, muchachos. No, vamos a Argentina. Es la tradicional, desde Argentina 78 para acá. No lo baja más ahora, ¿eh? Y acompañado por... No se iba más. No, fue el discurso más largo de los premios de Vez. Bueno, tío. Sí, sí, sí. Me encantó. Me quiero meter otra vez en el look de Antonelli.